Hola Magrio, mira te llamé porque estos videos que estás haciendo con Chroma me parecen una boludez La página se llama Magrio Animaciones, tendrías que estar haciendo animaciones, para eso te pagan No, pero no me pagan Ah, lógico, ¿quién mierda te va a pagar por lo que haces? Bueno, sé, hay gente a la que le gusta Ah, perdón, el chico tridimensional que se cree mejor que el resto Ay, perdón, tengo eje Z, tengo profundidad, soy profundo y leo libros, ¿no? ¿Qué? Pero yo no dije nada Haceme el favor de volver a la dos dimensión y ponerte a animar Bueno, está bien ¿Sabés qué tendrías que hacer? En lugar de esas mierdas pretenciosas que hace porque no te hace algo tipo el mono Mario, ese estaba bueno, ¿no? Eh... no A lo tuyo